Bienvenidos una vez más a Proyecto Chile, estamos reunidos para ver en qué consiste el proyecto de ley que establece un sistema de mensajes de alerta ante desaparición de menores de edad. Para esto Donasta nos va a entregar los antecedentes y luego lo analizamos aquí entre todos en Food de Haces. Claro, este es un proyecto de ley que fue impulsado por nuestro Senado que consiste en la denominada alerta Amber. Hay que recordar que en todo el mundo hubo una suerte de consternación en el año 1996 cuando desapareció la niña Amber Hagerman. Este caso no terminó bien porque la menor fue encontrada muerta cuatro días después de haber sido raptada y es su caso el que ha inspirado a todo el mundo en un legado que establece un sistema estandarizado para el lanzamiento de alertas de menores perdidos que ha sido replicado en varias partes del mundo. Esta modificación legal que se va a realizar en esta oportunidad consiste en modificar dos leyes, una que es la ley general de telecomunicaciones y la ley general del Consejo Nacional de Televisión. En un primer artículo lo que se pretende es que los concesionarios, permisionarios o licenciatarios de telecomunicaciones deban transmitir a sus afiliados sin ningún tipo de costo información referente a denuncias por desaparición de menores de edad que hayan sido reportadas ante Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones cuando estas instituciones policiales hayan remitido dicha información a los primeros. Ese es como primer punto. El segundo punto tiene que ver con que se considere como campaña de interés público la difusión de la desaparición de menores de edad que hayan sido denunciadas a Carabineros o a la Policía de Investigaciones que se hubiesen comunicado al Ministerio Secretaría General de Gobierno. Entonces lo que se pretende con este proyecto de ley es de que nosotros como personas naturales, personas normales, nos enteremos por muchos medios de comunicación quiénes son los jóvenes que están siendo buscados tanto por Carabineros como por la Policía de Investigaciones para que se puedan encontrar lo más pronto que se pueda, que eso es lo que uno desea de verdad cuando desaparece un menor de edad sin que no sepamos ni siquiera en dónde pudiese llegar a estar y esto tendría que ser en todo el territorio nacional. Este caso fue propiciado en Estados Unidos, esto de lo denominada Alerta Amber y ha sido replicado como bien destaque yo en muchos lugares del mundo. Algunos críticos dicen de que este sistema no, ¿cómo se puede decir?, no ha sido de una efectividad muy alta. ¿Pero qué es lo que pasa? Existen personas que destacan que ya habiendo recuperado a un niño significa que esto ya funciona. Eso es lo que pasa. ¿Qué opinan ustedes acerca de este sistema de alerta que se puede suscitar en nuestro país? ¿Dónde, disidente? Mira, me parece una muy buena iniciativa porque cuando se pierde un familiar es una situación terrible y no tenemos las herramientas así como para hacer el despliegue necesario porque como que uno le baja el perfil a este tema de las personas extraviadas. Pero el dolor que sufre la familia de aquellas personas que desaparecen de repente y no vuelven más a la casa, bueno, no sé, a comprar pan y no volvió o salió con un amigo y después dijo, no, si se volvió a la casa y no llega, es terrible. Entonces, es un plan de contingencia que yo creo que si hay forma de perfeccionarlo, no solamente con un mensaje, sino con la foto de la persona. Yo sé que hablan de la intimidad y la cuestión que puede ser vulnerada, pero, pucha, es una situación de apremio de urgencia y con toda la tecnología que tenemos ahora, redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, mismo YouTube, qué sé yo, deberían ocuparse esas herramientas de conocimiento masivo de las personas y que a través también, creo yo, no solo de un mensaje, sino que tendría que ser a través de un WhatsApp de personas extraviadas que permita que la fotografía, más el root y un teléfono donde ubicar, se haga visible en el sector donde está perdida la persona. Yo creo que con toda la tecnología que hay se puede hacer esas cosas, un mensaje ahí que se pueda triangular, qué sé yo. Yo no me manejo mucho en el sistema de comunicaciones, pero creo que se puede hacer una herramienta y es necesario porque mientras más rápido se encuentre la persona o mientras más rápido se toman medidas, más posibilidades tienes de encontrarla, porque ya pasando cierto tiempo ya se pueden perder las esperanzas de encontrar a alguien vivo, sobre todo en ciudades grandes que, pucha, es re fácil esconder a alguien y tenerlo ahí por meses escondido o algún rapto. Uno nunca sabe, yo lamentablemente tengo esa mala costumbre de pensar siempre lo peor, pero creo que en este caso de personas extraviadas, creo que sí es bueno tener estas medidas de contingencia lo más rápido posible. Yo sé que muchas veces la juventud, ¿cierto?, no le gusta el control, pero una llamada para decir llegué, una llamada para decir salí, una llamada para decir estoy en casa, es bueno dentro de este mismo proceso que tú estás diciendo, porque bueno, ya estamos hablando de gente que quizá podría tener más edad, pero con los niños es mucho más complejo, porque de pronto los niños pueden desaparecer de un momento a otro y en el tiempo que tú te demoras en darte cuenta ya es demasiado tarde. Y es bueno que una cosa así como esta se implemente y ojalá no se vuelva en algo molesto, que al final la gente deje de tomar la atención, porque generalmente pasa eso, al principio todo reacciona y luego ya a nadie le importa. En todo caso, este tipo de cosas igual se hacen bastante a través de las redes sociales, a través del Whatsapp, a través de, por ejemplo, Facebook, qué sé yo, u otras redes sociales de compartir imágenes de personas extraviadas, por ende lo que dice disidente quizá a lo mejor a la gente que extravió a un ser querido, a un menor, como que no le importa mucho. Así es que está bien, insisto, quizá no era necesaria una legislación y bastaba con la buena voluntad de los medios de comunicación, pero a veces es necesario empujar estas cosas, ya sea que les guste o no. No sé, Don, hasta que si tiene algún comentario o detalles adicionales. Claro, o sea, podemos decir que alerta Amber en inglés significa America's Missing Broadcast Emergency Response, donde esto nació en Texas, en el cual radiodifusores de todo ese estado estuvieron allí con permanentes mensajes e intentando buscar a la joven Amber. Entonces, lo que destacaron ustedes, en el sentido de que esto no se vuelva algo frívolo, esa es la palabra que yo considero exacta, es bien importante, porque, por ejemplo, van a decir algunas personas ya de nuevo una alerta por un niño desaparecido, también hay que ver cómo los medios de comunicación tienen el suficiente tacto como para manejar este tipo de información, que eso también es muy importante. Entonces, uno tiene que apelar de todas maneras al criterio de muchísimas personas, porque por más que esta ley se promulgue, está el asunto de la implementación de la misma. Entonces, esto es una cosa que todos los medios de comunicación van a tener que adaptarse para que en sus programaciones hablar de este tipo de temas, sobre todo de niños que pueden estar desaparecidos. Y lo que no descarto que en el futuro pueda ocurrir es que pasen cosas similares con medios de comunicación no tradicionales. Por ejemplo, no sé, porque se le obligue a empresas como YouTube a poner, en vez de publicidad, digamos así, o en un apartado, jóvenes que estén desaparecidos en distintos tipos de países, porque eso también tendría que verse quizás por región o territorio en específico. Entonces, eso es algo que es interesante de ver cómo va evolucionando. En las redes sociales también como Facebook o como Twitter. Quizás ellos puedan tener una suerte de iniciativa y realizar el procedimiento por ellos mismos sin necesidad de que, por ejemplo, en el caso de ellos, Estados Unidos, tenga que hacer alguna legislación al respecto. Entonces, como bien te destacas tú, Ira Kundo, ojalá que esto hubiese sido realizado por iniciativa propia de los canales de televisión o de los medios de comunicación tradicionales. Pero lamentablemente eso no es así en nuestro país. Eso, claro. Sí, el problema es que cuando esto al final se vuelve ruido es como lo que pasó en definitiva con estos niños perdidos que aparecían en los cartones de leche en Estados Unidos, que se convirtió en algo más que venía en el envase y ya prácticamente nadie le tomaba asunto. Entonces, por eso es que, claro, hay iniciativas que suenan como interesantes en un principio, pero si se vuelven muy invasivas o muy masivas, tienden a saturar a las personas y cuando claramente es lo que básicamente haría que eso funcione, que se vuelva masivo. Entonces, por eso que lo que tú dices también tiene mucho sentido de que esto habría que realizarlo con tacto y no sabemos realmente si los medios de comunicación estarán preparados en definitiva para poder realizar una campaña como esta con el tacto necesario. Porque ya hemos visto, por ejemplo, la desaparición de una joven hace, creo que hace dos años atrás y todo el tema que le dieron durante los matinales, semana tras semana, tras semana, hasta que el tema se agotó y sinceramente hasta el día de hoy yo sé que eso llegó a una resolución, pero si me preguntan a mí no tengo idea en qué finalizó. Así es que eso es lo que pasa cuando la información te satura. No sé, ¿un disidente adicional o lo como está ahí? Sí, tú tienes razón con eso, que al final sobresaturar el sistema como que las personas hacen que pase de largo. Por eso tiene que ser como una campaña bien hecha, bien dirigida en caso del desaparecimiento de alguna persona. Hay que ver cuáles han sido los mejores ejemplos en otros países, cuál es la mejor técnica para poder hacerlo, pero siempre como herramienta de uso agudo yo lo veo. O sea, en los primeros dos o tres días creo que es lo más importante por la persona que está perdida, pero ya llevas meses ya y ya tienen que entrar la investigación que hace, qué sé yo, la PDI, carabineros y todo el aparataje que tenemos hoy en día para hacer investigación de alguien desaparecido. Eso. Bueno, para Proyecto Chile ponemos los temas sobre la mesa. Esto ha sido Full de Haces. Suscríbase para más contenido como este. Gracias. 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 Gracias.